Bueno, ¿te parece? Porque hubo mucha actividad del básquet femenino, principalmente de Centro Social, que tuvo categorías campeonas en este caso. Bueno, que nos tiene acostumbrados también a ver las campeonas, y bueno, de hecho hay por algunas jugadoras que están terminando hasta ciclos educativos, y también terminan este año deportivo de manera gigante. Hay que contar que, por ejemplo, en la U15 se consagró el viernes campeón centro del femenino, las chicas le ganaron a Porteña, 65 por 32, y gritaron, por supuesto, nuevamente campeón, como lo habían hecho ya en la apertura. Además, el equipo de centro culminó con los dos torneos de manera invicta, o sea, no les ganó absolutamente nadie. Bien, para comentarte de este partido, Pablo, en cuanto a las goleadoras, por el lado de Centro Social, 22 puntos para Emilia Cezana, seguido por 10 puntos para Sabrina Gato, en este caso, y para Alma Barbero, de los más destacados en Centro Social, por el lado de Porteña, destacar los 13 puntos de Marchese. Bien, el domingo jugó la U13 también, en una final bastante cerradita, Centro venció a tiro, 59 por 55, y también fue campeón, en este caso, del clausura, donde, por ejemplo, aquí Alma Barbero, con 27 puntos, fue la goleadora del juego. Exactamente, bueno, y para completar, mirá la diferencia, ¿no?, de Alma, los 27 de Alma, las que le siguieron fueron Frías Acabino y Ceruti con 6 puntos. Claro. 6 puntos cada una, por el lado de tiro federal, destacar Emilia Ruata con 21, y Emma Pomba con 17, los más destacados. Bien, repasar también que, al igual que el U15, el U13 también fueron campeones de apertura, clausura, y este año se le suma el provincial, 2023, ¿no? También repasar que hubo primera división, ¿sí?, en donde también, en este caso, las Lobas vencieron a Villa de Trinidad 64 por 61, y para variar también se quedaron con el título. Esto fue anoche, Pablo. Sí, esto fue anoche, estoy bien fresquito, porque tenía las chicas dormidas, cansadas. Ajá, estaba con la bojera de acá, ¿no? En algún caso, Miligran, algo dolorida también, así que bueno. Me imagino. Y sí, ya le empiezan a dar a las buenas, ¿eh? Me imagino. Goleadoras, ¿sí? Milagros con 21 puntos, gran, ¿sí? Martina Valdés con 20, fueron las máximas anotadoras, ¿sí? Bueno, campeón, entonces, centro U13, bicampeón, bicampeón provincial. Y bicampeonas de la asociativa U15 y U17, las chicas de centro social, y decíamos primera división, con la MVP, que fue ni más ni menos que Martina Valdés. Martina Valdés, ahí está. Qué jugadora Martina Valdés, ¿eh? Sí, le digo yo que le enseñó a ella, Facu. Ahí está. Ahí está. Bueno, lo que repasamos son imágenes tanto de la categoría U15 como de la U13. Las chicas de primera jugaron de visitante. Anoche aprovechamos las imágenes para repasar también lo que es la información que dejaba. Así que bueno, allí está alguna de las imágenes que teníamos del fin de semana y de la actividad del básquet femenino. Y si te parece, del femenino pasamos a los...